En un contexto en el que se da a conocer el saldo que han dejado los incendios forestales en corrientes y también en el marco del reclamo por una ley de humedales, en distintas salas de cine de nuestro país ya se proyecta Bajo la Corteza. Una película, una ficción que da cuenta del drama social que se vive detrás de los incendios forestales. Y nos vamos a poner en contacto con su realizador. Le damos la bienvenida a Martín Heredia Troncoso, quien es justamente el director de la película Bajo la Corteza. Muy buenas tardes Martín, ¿cómo te va? Hola Marina, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y muchas gracias por el espacio para charlar un poco de la película. Bueno, lo decíamos recién, ya se está exhibiendo en las salas del país. Inicialmente consultarte cuál es este primer balance que se hace a algunas semanas de haber sido estrenada. Bueno, la verdad que para mí es muy lindo poder estar cerca, porque yo ahora estoy en Buenos Aires y sobre todo se estrenó en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Y yo pude ir varias funciones a la sala del gomón a charlar un poco con la gente y la verdad que fue muy lindo ver cómo había gente que por ahí son conocidos y amigos y después también había gente que yo no conocía. Entonces, cuando podía, me juntaba a charlar y a contar un poco sobre el proceso de la peli. La verdad que es muy bueno porque la película se hizo para eso también, ¿no? Para encontrarnos con los espectadores. Claramente. Bueno, contanos un poquito. Algunos medios nacionales hablan de una poderosa historia, ¿no? La del protagonista que encierra el drama de los incendios forestales, su situación socioeconómica, la realidad de su comunidad. Contanos un poquito de qué va Bajo la Cortesa. Bueno, Bajo la Cortesa es una ficción que aborda la vida de un personaje que es un trabajador rural, un trabajador de campo, que vive de una manera muy humilde y para salir de esa o para buscar una forma de progresar es que se encuentra con Zamorano, que es un emprendedor inmobiliario que tiene un trabajo, le promete trabajo y en un momento él le pide que haga algo que está en contra de sus propios principios. Entonces, justamente Bajo la Cortesa cuenta cómo César, el personaje principal, se ve envuelto en esta trama. Bien, no vamos a adelantar mucho más. Lo cierto, bueno, es que como lo decíamos, algunos medios están hablando de una poderosa historia que permite desentramar todo lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, los incendios forestales y las historias de quienes viven en esos lugares. Preguntarte, Martín, movilizado, ¿por qué elegiste esta temática? ¿Sos de la provincia? ¿Te sensibiliza el tema? ¿Por qué elegiste abordar la cuestión de los incendios forestales? Bueno, yo soy de Villa Dolores, de Trasla Sierra, y en Trasla Sierra, bueno, como en muchos lugares de Córdoba y en muchos lugares del país también, siempre se dan los incendios forestales, entonces es un tema que siempre estuvo bastante presente, y en un momento cuando estaba terminando de estudiar, empecé a sentir la necesidad de trabajar desde una ficción este tema, pero como vos decías antes, haciendo hincapié en cuál es la cuestión social o la cuestión humana de los incendios, porque el 90% de los casos son incendios intencionales, o sea, generados por el hombre. Entonces, por eso es que trabajamos este guión, buscando indagar un poco sobre cuáles eran las causas, o por ahí los motivos, o en realidad también las circunstancias que llevan a una persona a generar este daño. Claramente. Bueno, si te parece Martín, compartimos juntos el tráiler de la película, para que quienes están en su casa, de alguna manera puedan ver un poquito de esta película, que como lo decíamos, ya estrenó y sigue en las salas de distintos puntos del país. Vamos a verlo. Vale. Mi nombre es César Altamira. Posiblemente podría ayudarme. Estoy buscando trabajo. Te tiro un dato, si te sirve, ubicar al señor Héctor Zamora, ¿no? ¿Y a qué te dedicas vos? Yo hago desmonte, limosete de aceno, y lo que usted necesite. ¿Y cuándo podrías arrancar? ¿Pero por qué no lo prendés acá, no? Hay que ser prolijo. Hasta que no me haga la tomografía, no me van a decir nada. Yo te puedo ayudar. ¿Viniste sola, Maven? No, vine con mi hermana. Decirle que pase, por favor. Vení. ¿Yo puedo trabajar? Sí, no sé. No sé. Me dijo algo de un informe de impacto. Una de esas voy a necesitar que me des una mano, César. Falta el machete. No nos están dejando muchas opciones. Toma. Contalo. Bueno, qué ganas de verla. Contanos un poco, Martín, quiénes te acompañaron, qué podemos decir del elenco, porque, bueno, sabés que acá en Telediario tenemos una editorial que es federal y ponemos en valor el trabajo que se hace en el interior del país, así que nos gustaría que pudieses referenciar un poco tu equipo y de alguna manera también de esa forma convocar a quienes nos están viendo. Bien. Bueno, del equipo, por ahí el núcleo más pequeño, que fue como la película empezó, trabajamos con Ana Eva Mocallar, que es la productora, con Federico Alvarado, que es el co-bionista, y Florencia Román, que se sumó al equipo de producción. O sea, nosotros cuatro fuimos los que estuvimos desde un primer inicio desarrollando el proyecto, mandando distintos concursos, y una vez que el proyecto fue creciendo y que obtuvo el apoyo del Polo Audiovisual Córdoba para la producción. Ahí sí el equipo creció y, bueno, ya están todas las cabezas de equipo, que no voy a nombrar a todos porque seguro que me olvido de alguien. Pero bueno, nosotros cuatro siempre fuimos el núcleo principal. Y después, con respecto al elenco, desde que empecé a escribir el guión y fuimos trabajándolo en los laboratorios, para mí era muy importante que el personaje principal sea interpretado por alguien de Villa Dolores o alguien detrás de la sierra. Entonces hicimos un casting abierto a la comunidad y buscamos personas que tuvieran o no experiencia, pero que, bueno, que de alguna manera pudieran aportar a la construcción de la película. Entonces ahí es donde llega Ricardo Rodríguez, que él trabaja también en actividades de campo, es hachero y vende leña y, bueno, hace otras cosas. Pero también había estudiado actuación en un momento, entonces al final reunía las dos cosas que necesitábamos. Y esta igual fue su primer película, o sea, su primer trabajo como protagónico. Así que eso fue, bueno, él siempre cuenta que para él era un sueño ser protagonista de una película. Y también actúan Pablo Limarzi, que es un actor con mucha experiencia, que vive en un quillo, y Eva Bianco, que también es una actriz con mucha experiencia. Y entre esos tres, bueno, se armó el elenco principal y la verdad que fue muy lindo trabajar con ellos y ver cómo lo que habíamos escrito en un guión durante tanto tiempo se iba haciendo realidad, por decir de alguna manera. Claro que sí. También es tu primer trabajo, Martín, ¿es la primera vez que es tu primera película, tu ópera prima? Exactamente, sí. Es mi primera película, entonces también eso para mí era un desafío muy grande porque si bien yo trabajo en la industria del cine como en el equipo de fotografía y conozco cómo son las dinámicas de set y cómo son los rodajes, no había tenido oportunidad de estar a cargo de un equipo de gente. Entonces eso fue para mí un aprendizaje constante y bueno, aprender mucho también de las personas que nos rodeaban. Bueno, es mucha gente la que se moviliza detrás de una película, es una industria que está creciendo y que genera muchísimos puestos de trabajo y nos alegra mucho que los realizadores del interior del país estén haciendo un recorrido tan lindo. Contanos, ¿en qué salas? Recién nos hablabas de la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia ya se puede ver la película. Sí, el estreno fue el jueves pasado y se proyectó en Capital Federal, en Avellaneda, en Pilar, en Quilmes, también en un espacio inca en Salta, en un espacio inca en Santiago del Estero y esta semana se va a estrenar en un espacio inca en el Puerto San Julián, en Santa Cruz y me tengo que, bueno, tengo anotado acá los anuares porque no me acuerdo, son por suerte muchas salas. Sí. Y el jueves que viene, el jueves 17 de marzo, se estrena en la ciudad de Córdoba, en el Cine Club Municipal y en Villa Dolores, que ahí vamos a estar con el equipo, bueno, con parte del equipo técnico para presentar la película y compartir con la gente que vaya. Y bueno, también estamos trabajando para presentarla en Villa María, en Río Cuarto, en Rosario, en Santa Fe, o sea, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de salas posibles para poder compartir la película. Claro que sí, claro que sí, es una temática que importa e interesa en todo el país. Muchísimas gracias, Martín, por el contacto, por estar referenciando bajo la corteza, bueno, esta película que habla del drama social detrás de los incendios forestales. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta que no me haga la tomografía no me van a decir nada. ¿Ya te puedo ayudar? ¿Viniste sola, Mabel? No, vine con mi hermana. Decile que pase, por favor. Vení.